Tutorial para esquives en boxeo Que alguien me enseñó, que aprendí yo solo Entonces, vas a irte al espejito Agárrate un plumoncito de estos Y ahí te andan hablando así como Ya ha perdido la gracia y el efecto Entonces, agarras un plumoncito Y mira, vas a dibujar aquí un puñito Vas a dibujar un puñito Vamos a darle a la llena Le vas a poner una sonrisa, porque el puñito es feliz Pero tiene colmillos Tiene colmillos, güey, porque Te vienes mal entrañoso, güey Así, ahí está, güey Entonces, este es el puño Vamos a poner frente al puño Hazlo con indeleble Otra vez, güey Hazlo con indeleble ¡No, güey! Plumón de leble, que se borde, güey ¡Ay, que sabía, güey! Ya le pusiste en su madre al vidrio, güey Ahora con el espejo lo compre de otro, güey Entonces, vamos a simular, este es el puño, güey Este es el puño, estamos dentro de su trayectoria Estás aquí en tu guardia Como la quieras manejar, güey, de boxeo clásico Acá de kickboxing Como quieras, güey Entonces, estás aquí en tu guardia y este es el golpe ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fingir que esta mano La vas a llevar a tu rodilla Pero con la cadera O sea, vamos a mover la cadera así, pum ¿Te fijas? Como si fuera para la rodilla Como si fuera para... Y ya salimos de la trayectoria del golpe Ahora esta otra Vamos a hacer lo mismo Ahora esta va para la rodilla así ¡Pum! Y ya se fue para acá, güey Ya se fue, ¿te fijas? Bien fácil, güey Entonces vamos a... Y ahí estamos Y ahí estamos Y ahí estamos Ahora sin mover la guardia, güey Eso fue nada más para señalar, ¿no? Pero ahora sí con tu guardita viene acá Y mira Sin chiflar Sin chiflar porque te vas a quedar sin aire, ¿no? Ahora, ¿cuál es la otra? Voladitos Vamos a usar este circulito de aquí Le vamos a poner ahora con negro Para que se vea Para que se vea Que es acá el voladito Y la dirección que viene Vamos a poner unas flechas Flechas direccionales Para que te vayan marcando Para donde vas a ir Otra vez, güey Para ver a donde vas a ir Entonces Este es el puño ¿Y cómo lo vamos a hacer con el volado? Vamos a seguir esta trayectoria Y mira aquí Nada más Nada más No tienes por qué ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ya se movió! ¡Ya se movió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, sí! Cámara, cámara Entonces Aquí nada más, mira Aquí nada más Aquí nada más El circulito Fíjate cómo Que se mueva tu cabecita Y ya por los últimos Los que van hacia atrás, ¿no? Aquí nada más Recargamos Recargamos todo el peso hacia atrás Pero nuestra carita Nuestra máscara Aquí, güey Se hace para atrás Simulamos que llega aquí el golpe Y ya Esos son los principales esquives, príncipe Esos son Ojalá que te hayas servido, rey Te mando un fuerte abrazo Y mira, ya Ya hasta acá ¡Ay, güey! Ya hasta me estás Ay, no, acá La, la, la La baba punzonosa Del, de la cara Del, del rabioso Jiménez ¡Ve! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!